Estuvo a punto de desvilarse de esta camioneta, que desgracia, ahora que vamos a hacer, está desarmado el motor, pobre Luisinho, por eso no ha ido a trabajar, que es lo que estaba pasando, se le estaba metiendo el agua al aceite, pero por qué pasó esto, fue una gran desgracia, acaso fue de la lluvia, acaso fue de, que pasó, por favor explíquenos señor maestro, por donde estaba metiendo el agua maestro, si aquí por el cilindro 4, era el que estaba inundado, El problema es que el empaque ya, aquí se, si ahí se ve que ya está averiado completamente, exacto, entonces ya brincaba aquí así, verdad, ahí se veía el agua ya, mira, si, aquí también por ejemplo, vemos este empaque ya flameado también, si es cierto, entonces aquí también ya había filtración de agua, verdad, y esto es porque se calienta verdad, o es porque, Sí, pero fíjate que este motor, más que, que por calentamiento, lo que yo le encontré, es que en la cabeza, las cabezas de aluminio normalmente, con el tiempo tienden a, a agrietarse, el agua como que se las come un poquito, Ajá, y entonces las líneas se acercan demasiado aquí a la cámara, en este caso, esta cabeza estaba agrietada de aquí, ajá, y de aquí, ajá, ¿verdad? Sí, y de este lado, wow, no, pues cuando vas a ver uno, uno que no sabe, Nomás ve, nomás ve todo, se dice, ¿y ahora qué hago? Sí, nos ha pasado que por, por curiosidad, porque se le hace uno fácil, le abre, y ya estando abierto, dice uno, achis, ¿y ahora qué hago? Sí, sí, entonces no hay como que sea un maestro el que nos explique todo esto, aquí está, mira la cabeza, aquí están las válvulas, dos para cada cilindro, Mira qué diferente, es que alguien que sepa lo que está haciendo, está segura, ahora, aquí para que el trabajo quede bien, ajá, para que el trabajo quede bien, yo tuve que mandarla a que le soldaran, que le echaran soldadura de aluminio, aquí, así es cierto, ahí está, y aquí en este otro, también, y aquí, ¿por qué? Porque estas líneas, ajá, estas líneas, haz de cuenta, que al estar el empaque, ajá, aquí, ya, ya el empaque quedaba, todo esto quedaba expuesto, ajá, ¿verdad? Aquí están los flamaces, sí, ahí están los flamaces, ¿ya? ¿por qué? porque acá, la cabeza estaba agrietada hasta aquí, Y ahí se metía toda la lumbre, exacto, entonces, ya se, ya se le soldó, ya se cepilló, se cepilló, y ahora sí va, ya vamos a ir ahora sí para atrás, Ah, ok, a poner un nuevo empaque, ahora sí, y ya ir armando otra vez, fíjate, si, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho, vamos a suponer que me hubiera animado, yo no me hubiera, yo no lo hubiera soldado ahí, ni siquiera, exacto, y entonces el problema hubiera sido que en poco tiempo, tu empaque se vuelve a quemar, va a pasar lo mismo, exacto, porque ya no tiene protección, mira esto, yo no sabía que existía esto, es la primera vez que estoy viendo que se puede soltar el aluminio, si se solda, para que las líneas se cierren más, esta línea, por ejemplo, estaba hasta acá, después, ahí se ve claramente, entonces, con la compresión del motor, ya era mucha aventura, sí, la rompía, entonces, eso ya venía de largo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, no es que yo le haya quemado algo, no, exacto, esto realmente no fue tanto por calentamiento, sino porque la cabeza empezó acá, ah, sí, aquí fue, por roerse aquí, y dejó la línea demasiado cerca de la cámara, pero eso es normal, es normal, el aluminio, con el tiempo va, sí, es normal, entonces, esto es puro aluminio, vamos a decir, también el motor es de aluminio, nada más la pura cabeza, no, nada más la cabeza, el motor, ya es de, y fíjate, que sabes que es lo más difícil, y que muchos no saben, que cuando uno se anima a abrir, después, esta es la que ya no se puede poner, eso sí, una vez la quise poner, ya nunca pude, es bien difícil para ponerla, para ponerla a tiempo, es casi imposible, se necesita saber muchísimo, ahí sí, a cualquiera que no sabe, aquí, francamente, para que se quede un buen trabajo, y no dejando puntos que pueden dar falla, posteriormente, por ejemplo, aquí, estaría, sería conveniente, también cambiar la correa de distribución, pues de una vez, yo creo, sí, ¿por qué? porque, y aquí si tú notas, ya tiene grietas, y ya tiene grietas, ya se puede empezar a brincar, ya nada más se brinca, exacto, se llega a romper, ajá, y todo va a dañar válvulas, mejor, mejor de la vez, una vez, pues se hace una reparación, hay que ver los puntos que están frágiles, y una vez, dejarlos previniendo, previniendo, para que ya el trabajo quede, antes de que sucedan las cosas, exacto, exactamente, además, no creo que valga mucho esta, digo, vale la pena cambiársela, exacto, sí, pues tomando en cuenta de que, oye, si se te rompe, vamos a tener que hacer otra vez el proceso, quitar la cabeza, mandarla a que le sienten válvulas, que le, que le, alinean buques, por ejemplo, ¿tú crees que esta es la original, o ya está cambiada? no creo que sea la original desde que lo fabricaron, no, no, no creo, aquí debe de, de haber, ya ha habido un recambio, normalmente, ¿cuánto duran esas mangueritas? digo, esas cadenas de transmisión, estas, normalmente, vamos a decir, el tiempo de unos dos años, dos años, y ya se cambian, aunque no haya falla, aunque no haya falla, para seguridad, sí, porque hay quienes las dejan hasta que truenan, pero las consecuencias son más, no, las consecuencias son bien terribles, la verdad, fíjate que si eres un buen mecánico, porque estás previniendo, antes de que, y otro mecánico, siempre me gusta, una vez que trabajo en el área, ajá, que estoy allí, exponiendo, sí, pues me gusta, este, atacar el problema de una vez, porque, en realidad, aunque el cliente embriete un poquito más, pero a la larga, le ahorran más, porque si no, fíjate que sí, eso es, eso es tener ética, y eso, no cualquiera, fíjate que en estos tiempos, no cualquier mecánico tiene ética, por eso, este, el maestro Celestino, que aquí es, parte de los, de los grandes maestros de, de este canal, nos recomendó, nos dijo que eras, una persona muy honesta, y muy bueno para trabajar, entonces, siempre, cuando hace un buen trabajo, igual como dice el maestro Celestino, que su propia carta de recomendación, es, su honestidad, a toda prueba, fíjate lo que estás diciéndome, previniendo esto, sí, sabiendo que otro, tal vez dice, pues ya que se lo lleve, que acá, o qué, y es que mira, francamente, ha habido, uno también va aprendiendo, a través de que hacer trabajos, y de experiencias, porque, porque a veces, tú le pones al cliente, mira, aquí tenemos un detalle, como ve, quiere que la, la pongamos de una vez, nueva, dicen, no, así déjala, que al cabo aguanta, exacto, y normalmente, de repente, no tardan mucho, en venir, ay, se me rejita, y ya le habían dicho, ya le habíamos advertido, es que, a veces, no tiene la culpa, el maestro, sino que el cliente mismo, por terco, exacto, entonces, pues bueno, yo como trabajador, simplemente les pongo, sí, y ya el cliente, es el que decide, tiene que decidir, y en este caso, tal vez, el que va, y en este caso, como tú dijiste, pues, inclusive, ni vale tanto, para, ya está abierto, ya que, de una vez, simplemente, es cosa de sacar, ahí está la falla, luego ya vamos a empezar, a poner, entonces, ya está soldado, ya está listo, para armarse, bueno, pues eres muy eficiente, muchísimas gracias, vamos a dejar esta pausa, y aquí para los grandes amigos, que nos han seguido, y a los maestros de construcción, les hemos dicho, como dijo, Saúl Reina, de allá de Canadá, dice que hay varios maestros, que son los que, deberían de tener, ese reconocimiento, ese gran premio, a su labor, que vienen siendo, como él había dicho, los albañiles, los agricultores, los mecánicos, inclusive los de la basura, porque si no, como aquellos maestros, que dice, nuestro compañero, Saúl Reina, de Canadá, si no hubiera estas personas, que reciclan la basura, que haríamos con tanta basura, pero los mecánicos, realmente, si tienen un papel, muy importante, porque, todos utilizamos un vehículo, desde los caminos recolectores, de la basura, los grandes maestros constructores, los mecánicos, los albañiles, inclusive los mismos mecánicos, utilizan vehículos, así que, tenemos que darles, ese reconocimiento, a las personas, como dijo Saúl, como dijo Saúl Reina, muy adecuadamente, son los maestros, que, pues están realmente, sosteniendo al mundo, de todas las formas posibles, iniciando con los, con los que cultivan la tierra, que son los que nos producen, los alimentos, y posteriormente, con los albañiles, y ahora, estamos dándole aquí, un gran prestigio, a los mecánicos, que tienen que ser, también reconocidos, porque no cualquiera, debe meter mano, cuando no sabe, así que, es muy importante, dar este gran reconocimiento, y, ser dóciles, a cambiar esta cadena, de distribución, que es lo más importante, de una vez, como dijo el maestro, a cambiarla, ya que está ahí abierto, poquito más, que se le invierta, bueno, ok, estamos de acuerdo en eso, pero, como él dice, va a ser para prevenir, y que dure un poquito más, este sistema, así que adelante muchachos, vamos a seguir en contacto, y ya saben, seguimos, allá en la construcción, con lo que va a seguir, y vamos posteriormente, a poner, la electrificación, y, para seguir, pues, terminando las cadenas, con lo que son las paredes, ahora sí, que ustedes vayan viendo, como, de alguna forma, esperen un poquito, para que me vean aquí, tres, tres, bueno, aquí estoy ahora, de este lado, desde este ángulo, como les venía diciendo muchachos, sin el vehículo, adecuado, pierde uno, tanto, la labor que está haciendo, por ejemplo, un albañil, el maestro genio, el maestro celestino, que harían, sin su vehículo, de transporte, buenos días, buenos días, si, como no, si, aquí está una, una señora, que vino, a dar una ayuda, y hay, con permiso muchachos, este, te vamos a, te vamos a ayudar, con una, no, si, 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 como no, no se me preocupe, a ver, aquí le va a este, sí, no, no, si, yo sé, Dios me la bendiga, entonces, como decíamos, ay, discúlpenla, es que, ahorita está, hay mucha necesidad, ya, todos lo sabemos, bueno, entonces, también, este, se debe cambiar, como dijo el maestro, tanto el aceite, como el filtro del aceite, es como una afinación, de una vez, y le dije, que si me hacía favor, de poner las bujías, que también, va a ser importante, es como hacer la afinación, y darle una limpiada, a los inyectores, que este carburador, pues este no es de carburado, sino de inyectores, así que, como les decíamos a todos ustedes, si no fuera por los maestros mecánicos, el mundo, tal vez, no se movería, porque los vehículos, tienen que tener su mantenimiento, cada seis meses su afinación, cambio de aceite, cambio de bujías, una apretadita, vamos a decir, a lo que esté flojo, una revisada, su agua, su aceite, su limpieza, de los inyectores, las llantas, la suspensión, la dirección, todo esto, está a cargo, de los grandes maestros mecánicos, por lo tanto, siempre tenemos que tener, el agradecimiento, hacia los grandes mecánicos, que nos hacen el favor, porque ellos, nos están haciendo a nosotros, un favor, nos están prestando, un servicio, y por eso, tenemos que ser agradecidos, con ellos, y darles el lugar, que se merecen, dentro de la sociedad, así que vamos a seguir, y vamos a continuar, posteriormente, con la construcción, Maestro Saúl Reina, un saludo, si nos llega a ver otra vez, y si no, de todas maneras, hay que se lo pasen sus, sus admiradores, porque tiene bastantes seguidores, se le reconoce a usted, muy joven, como uno de los forjadores, de los valores, en todo el sistema, de latinos, porque nosotros, a pesar de que ustedes, viven en Estados Unidos, y en Canadá, son latinos, y lo llevan, a un orgullo, tanto a sus hijos, que han nacido allá, como criollos, también se les da el orgullo, de que son, descendientes, de personas latinas, a todo orgullo, como el, el gran maestro, Saúl Reina, un gran saludo, y a todos, los colaboradores, y a todos los seguidores, constructores, mecánicos, y en este caso, también vamos a darle, el reconocimiento, a los que producen la tierra, a los que producen los alimentos, así que ahí estamos, en contacto muchachos, y los que nos faltaron, los de la basura, que por aquí andan, ahí estamos en contacto, seguimos con lo que sigue, al parecer, aquí entró agua, al motor, pero, no sabemos si es, porque ha llovido mucho, porque tiene algún problema, con, el sello, o con, los empaques, vamos a ver, no estamos muy seguros, pero, creo que si estamos muy seguros, desgraciadamente, quisiera que no fuera cierto, quisiera que fuera un sueño, esta es la tapadera, no, no la pierdas, estás enojando, para otro lado, me pongo un caballo, esta es la tapadera, vamos a levantarla, y vamos a ver, que hay adentro, céntrala, en la pantalla, esta es pura agua, se le metió el agua, nada más, está lleno de agua esto, no lo pierdas, tú sígueme, yo no alcanzo a ver, pero tú sígueme, esto, se vea bien, aquí está lleno de agua, aquí está, gotitas de agua, inclusive, hay como un pedazo de tierra, aquí, aquí está, mira, y aquí se ve adentro, que está inundado de agua, mira, ahora vamos a ver, la bayoneta del aceite, ahí está la bayoneta del aceite, aquí, ve por aquí, puede atravesar, esta es la bayoneta del aceite, está toda empapada, ahí está toda la línea, desde acá hasta acá, se ve inclusive, que está un poco oxidada, por el agua, y no nos habíamos fijado, vamos a acercarnos, lo más que se pueda, a darle un recorrido, y se verá, que hay bastantes gotas de agua, de lado a lado, así que, aquí hay que hacer un trabajo, bastante delicado, que vamos a tener que acudir, con un amigo del maestro Celestino, que triste para hacer aquí, botas de agua, también por el otro lado, aquí se ve, así que pues, se le está, con razón vimos, que se le está acabando, muy rápido el agua, ¿verdad? en 5 o 10 minutos, de estarlo funcionando, ya no traía agua, le tuvimos que poner, la que traíamos, para nosotros, lo que nos quedaba, ahora pues, la voy a tener que llevar, con el mecánico, eso es nada más, un viaje aproximadamente, de unos 10 minutos, y pues, dijo el mecánico, que se lo llevara, que todos, nos lo trajimos desde, desde varios kilómetros, como, son como 100 kilómetros, ¿verdad? y dos veces, fuimos y venimos, y sin saber ni que era, así que pues, ni nada muchachos, creyendo que era el radiador, sí, miren aquí está el agua, vamos a ver cuánta agua hay, porque no vamos a tener que echar ahorita, más hay que limpiar, nos mostramos trapo, o no trapo, siempre yo traía un trapo, siempre hay que tener un trapo aquí adentro, ponle pausa, aquí está la tapadera, por lo más que hicimos la lucha, hasta le cambiamos la tapadera, que quedaba súper apretada esta, se supone que es mejor, pero pues no, no me convence que quedara tan apretadísima, ah, caray, para acabarla, ahora si tiene agua, échale, para que se vea, ahora si está llenito, cosa curiosa, pero no va a durar mucho, en lo que llegué ahí con el maestro, también el agua está, tiene gotitas de aceite, o sea que ya pasó de allá para acá, y de aquí para allá, es que creo que ya le había echado agua, cuando llegamos, ¿te puedes pedir ese agua? sí, más o menos, y se lo aprieta muy bien, este tapón, ya se tuvo que comprar, innecesariamente, pues ni modo, vamos a prenderlo, ponle pausa, a ver si, vente, 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 ya está, ya está, ya está, ahora vamos a prender, y, y, No, no. 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 No, no.